Hola, soy el Dr. Bo Pertwee, el director médico de ortopedia del Centro de Excelencia para reemplazo total de rodilla y cadera en el Hospital de Coral Gables. Muchas gracias por la confianza en su doctor y en escoger nuestro hospital para el reemplazo total de su articulación. Sabemos que tienes muchas opciones y estamos agradecidos de que nos escogieran a nosotros para el servicio quirúrgico. Puede estar seguro que la administración, su doctor, enfermeras, terapistas y todo nuestro equipo han puesto su mayor esfuerzo para crear un programa de primera clase en ortopedia. Hemos adquirido la acreditación de Joint Commission como Centro de Excelencia en reemplazo total de rodilla y cadera. Cuando esté en cirugía o cuando algún miembro de nuestro equipo esté haciendo su parte, tengas la seguridad de que se lo tratan como de la familia. Somos el único hospital en el condado de Miami-Dade con esta certificación. Durante su estadía en nuestro hospital, usted recibirá lo mejor tratamiento y cuidado. Ahora le presento a nuestro equipo de enfermería. Nuestra misión es prohibirle a la comunidad con la más alta calidad de cuidado antes, durante y después de su reemplazo total de rodilla o cadera. Nuestra meta es mejorarle el dolor, restaurar su independencia y que pueda regresar al trabajo y actividades diarias. Nuestro equipo del cuidado de su salud trabajarán juntos para asegurarse que durante su estadía tenga una experiencia como paciente muy positiva. El equipo consiste de anestesiólogos, administrador de caso, trabajador social, cirujano ortopédico, terapista físico, médico general, enfermera registrada y asistente de enfermera. Después de la recuperación de su cirugía, usted será transferido al cuarto que le fue asignado, su enfermera lo recibirá y le explicará el plan del cuidado. Nuestra prioridad es que salga de la cama el primer día. Su enfermero o enfermera o terapista físico lo asistirá en este proceso. El dolor es normal después de su cirugía. Nuestra meta es bajar la intensidad de su dolor para que pueda descansar y tolerar la terapia física. Contamos con usted para que nos deje saber la severidad de su dolor. Utilizaremos una escala de 0 al 10, en la que el 0 significa no dolor y el 10 será el peor dolor. Su enfermero o enfermera le preguntará frecuentemente sobre su dolor para garantizar que su estadía en el hospital sea lo más cómoda posible. La seguridad de nuestro paciente es nuestra prioridad. Le pedimos que no se levante de la cama solo. Llame siempre para asistirlo. Le enseñaremos cómo utilizar el sistema de luz para llamar. Le pondremos una banda amarilla en la mano y medias para no resbalar. Esto alertará a todos que usted tiene una precaución de caídas y no se debe parar solo. Prevenir coágulos de sangre es muy importante después de la cirugía de reemplazo de articulación. Durante su estadía le pondremos un dispositivo para ayudar la sangre a fluir por sus piernas. Su cirujano le ordenará un anticoagulante que será una pastilla o una inyección que se le pondrá en su abdomen. Este dispositivo se llama espirómetro incentivador. Este le ayudará a respirar profundo después de su cirugía para mantener sus pulmones limpios. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir infecciones mientras está en el hospital y en su casa. Mantenga sus mascotas alejadas de su incisión quirúrgica hasta que éste esté complemente cicatrizada. Nuestra meta es que vaya a la casa con servicio de enfermería. La trabajadora social hablará con usted sobre esta opción. En algunas ocasiones una rehabilitación o centro de enfermería especializado será apropiado. Una lista de estos centros le serán prohibidos basados en su seguro médico para que usted elija. Servicio de enfermería en la casa incluye enfermera registrada, asistente de enfermera y terapista físico. Equipos médicos, andador rodante y inodoro junto a la cama. Las instrucciones de alta van a ser explicadas antes que se vaya. Le daremos dos recetas. Una será el medicamento para el dolor y la otra el anticoagulante escogido por su cirujano. Le instruiremos cuando debe hacer el seguimiento en la oficina con su cirujano ortopédico. Gracias. El terapeuta ocupacional y el terapeuta físico forman parte de su equipo de rehabilitación. El terapeuta ocupacional es un miembro del equipo de la salud que lo instruye en la manera más segura para que usted complete las actividades diarias. El terapeuta físico le ayudará a recuperar su rango de movimiento, fuerza muscular y balance para caminar de manera más segura. Los terapeutas también le enseñarán las precauciones que debe tener específicas para su cirugía. Después de la cirugía usted saldrá de la cama el mismo día. Un enfermero o fisioterapeuta le ayudará a completar esta tarea. Su cama también puede tener una barra para que se ayude a posicionar. El caminar y hacer ejercicios diarios aumentará su fuerza y movilidad para mejorar sus actividades diarias. El objetivo principal es que regrese a su casa con atención de salud en el hogar y rehabilitación ambulatoria. Muchas gracias por su tiempo. Estás en buenas manos. Gracias.